Hola amiguitos y profesoras, hoy les voy a hablar sobre el otorongo. El otorongo se puede llamar otorongo o jaguar. Viven en la selva peruana. Características pueden ser amarillos o negros. Tienen manchas como dos setas por todo el cuerpo. Tienen unas patas blancas, pecho blanco, acico blanco y una cola muy larga. Tienen cuatro patas. Tienen unos dientes muy grandes y fuertes. Come, caza a los animales y se los come. Como a los siervos, a los monos, a las ganas, a las serpientes y es carnívoro. Y otros animales más secos. Es un felino muy solitario. Las crias pueden tener a dos o cuatro crias. Miren más de dos metros. Pesan, pesan. Ciento cincuenta kilos. Viven hasta veinte años. Son unos buenos crepadores. Nagan muy bien. Están en la moneda de un sol. Y están en peligro de extinción. Gracias amiguitos y profesoras. Arigatón.